Hola, ¿qué tal? Soy Andrea. Este. Hola. Soy Yolats. Bea. A mí lo que más me enorgullece de mi hija es lo educada que es. Que cante canciones conmigo. Que juega muy bien a fútbol. Que me ayuda muchísimo, que es súper educada, súper ordenada. Y le importa mucho tenerme contenta, aunque a veces falla. Pues de mayor me encantaría, sobre todo, que fuera buena persona. Me gustaría mucho que fueran buenos estudiantes. Que tratara bien a las chicas. Sí, que estudiara una carrera. Nunca se pongan malos, por favor. A mí me enorgullece cuando voy por las mañanas a despertarla, a la cuna, y le digo hola, buenos días. Y me hace una sonrisa, y me mira, y eso, me encanta. Sobre todo las... los sus abrazos. Unos abrazos que me lo dice todo. No hace falta que me diga nada. Me abrazo. Que sea muy feliz, siempre, siempre. Lo que más me importa es eso, no importa dónde llegue, pero sobre todo que sea feliz. Pues a mí me gustaría que fuera feliz. Que fuera feliz y... Ah, que fuera todo muy fácil. Son las sonrisas. Tienen una sonrisa para cada momento. Y... Pues a mí de mayor que... Que llegase... Pues... A andar... O... Hablar... O... No sé... O a decirme, mamá... Que la vida es muy frágil... Que se tiene que disfrutar mucho cada minuto. La sensación de que tu hija no comunica contigo es horrible. O sea, decirme, esto es tú, es mi hija, pero si no reacciona. No puedo, me duele, me duele. Mi hija no sonríe. Un bebé que no sonríe no es un bebé sano. Un bebé tiene que sonreír. Tiene que... Llamar la atención del entorno. Y mi hija no lo hace, es una muñequita que duerme, come, come, duerme y no hace más. Sí, es muy importante, por ejemplo, que siga jugando al fútbol y todo esto. Pero... Busca lo importante. Está bien de salud. Y te habla y te coge de las manos y eso es lo más importante para mí, para valorarlo. Porque muy imposiblemente son cosas que quizás yo no vaya a vivir nunca. Pero es importante. O sea, que valora mucho lo que tienes, valóralo mucho. Son maravillosos tres hijos que te responden, de verdad. Quiénenos mucho y cuídalos mucho. De verdad. Qué suerte. Es cuando me di cuenta que no tengo que ser tan exigente a lo mejor o tan perfeccionista o que le tengo que dar más cancha que sea niña, ¿no? Y disfrutar de las pequeñas cosas, sobre todo. Que me pasa mucho eso. Que lo valoro. Que lo vas a explicar. Sí. No lo entiendes, ¿no? No sé. No sé qué decir. Soy muy afortunada. Sí. Sí. No sé. No sé. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.